Debido a las múltiples denuncias realizadas por estudiantes y padres de familia a través de redes sociales y de este medio de comunicación con respecto a posibles inconsistencias en la prestación del servicio del programa de alimentación escolar PAE, en las noticias habló con la secretaria de educación, quien manifestó que no ha recibido una denuncia formal por parte de ninguna institución. Bueno, realmente las quejas no han llegado de manera formal aquí a la secretaría, que yo diga, bueno, tal colegio, tal rector, tal comité, de alimentación escolar hizo una queja, formuló una queja de tal tema específico, ¿sí? Esto lo hemos sabido por las redes sociales. Por supuesto, nosotros tenemos los comités escolares, precisamente es un apoyo de veduría en los colegios. O sea, tanto el rector como los directivos docentes, como los docentes mismos, los alumnos que hacen parte de este comité, pueden perfectamente, de una vez detectar, porque ellos están allá permanentemente, diariamente allá, ellos pueden detectar la queja y hacérnosla llegar a nosotros y decir, mire, vea, vemos esta anomalía. Por su parte, Joana Molina, nutricionista del PAE, habló acerca de la obligación que tiene el contratista de entregar las raciones completas. Asimismo, verificamos el gramaje que se le ofrece a los estudiantes para garantizar que este cumple con los estándares definidos por la Unidad de Alimentos para Aprender UAPA, que es quien nos define cómo es el funcionamiento del programa, y a su vez verificar las condiciones de calidad, inocuidad y todo lo referente al programa para que este cumpla con lo establecido contractualmente. Si el contratista puede llegar a estar, digamos, realizando este tipo de actividades, es importante que nos lo hagan saber, porque él debe cumplir con las diferentes raciones que nosotros, como Secretaría de Educación, le informamos y le solicitamos que sean entregadas a diferentes sedes. Ejemplo, cada sede es beneficiaria o tiene adjudicadas X número de raciones, y el contratista está en la obligación de hacer entrega a ese número de raciones de forma completa, en los diferentes componentes de alimentos para garantizar el 20% en la parte del complemento a MPM, ya sea industrializado o preparado en sitio, o el 30% de los requerimientos nutricionales en el componente del tipo almuerzo. Asimismo, recalcó el tema de la preparación estricta de estos alimentos, según lo reglamentado. Nosotros nos basamos bajo una resolución, la 810, que es la que nos establece también un límite en el aporte de ciertos nutrientes críticos, como sodio, azúcares simples y demás, y por eso nosotros en nuestros menús estamos ofreciendo preparaciones bajas en sal, bajas en azúcar, por eso el tema del ofrecimiento de agua, porque desde la Directiva Nacional estamos empezando a implementar el aporte del agua, pero cuando se ofrece agua va la fruta en porción para incentivar el consumo de la fruta bajo esta modalidad y aumentar el consumo de fibra, que normalmente es muy bajo en la población colombiana. Por último, la secretaria manifestó que se estará llevando a cabo la respectiva investigación en estos casos. Tenemos una interventoría para este programa, entonces nosotros vamos a hacer, ya incluso desde la semana pasada empezamos a hacer revisión de colegio por colegio, yo tengo todo el equipo PAE distribuido y todos los días van a un colegio y van haciendo todo este tipo de observación, entonces a la interventoría pues nosotros le vamos a exigir un poco más la, digamos, la permanencia, la revisión y estar atentos a todo eso. Si usted es beneficiario de este programa y observa alguna anomalía, puede realizar una queja formal a través del correo pae arroba barrancabermeja.gov.co, donde la Secretaría de Educación estará recepcionando los mensajes, con el fin de verificar el buen funcionamiento de este programa en las diferentes instituciones.